Miren lo que es esta vuelta, este camino. Me va a agarrar un infarto, Wilson. Miren lo que es esto, se me puede cruzar cualquier cosa por acá. ¿Qué lagarto? Se me sigue a cruzar la llorona acá, le pego un zapato. ¡La concha de tu... ¡Hijo de mil putas! ¡Hijo de mil putas! ¡Hijo de mil putas! ¡Hijo de mil putas! Nos encontramos en Arroyo Río Saladillo. Acá por ruta 205. Vamos a ver si se puede costear. Se nos va a ser complicado pasar por acá, no creo que podamos. No creo que podamos. ¿Por ahí no podemos pasar? Vamos a seguir por el camino de tierra. Ahora, vamos allá, vamos allá, vamos allá. A ver, a ver. Bueno, Wilson, dejamos las motos ahí. Vamos a ver si le metemos por allá y primero cruzar este zanjón terrible. Mirá lo que es este zanjón. Mamá Teresa, vamos a ver si lo podemos pasar por ahí. A ver qué onda, che. Debería así, ¿no? Más adelante, Wilson, ahí. ¿Vos decís que ahí? Mirá, casi se mata Wilson. ¿Y yo cómo hago? Pará, Wilson. ¿Qué te dice que yo soy joven? No, no, casi me mato. Mirá lo que es esa chapa como para acá. Pero, bueno, vamos, Wilson. Vos sí que sabes, Wilson, ¿eh? Uh, es re peligroso, Wilson. Cuidado con el agua. Ah, la pipetó. ¿Y yo ahora? Buenas. Buenas. ¿Cómo vas? Bien. Mirá cómo se me rompió el cobo. Se me rompió el bolso, Wilson, no lo puedo creer. Lo destrocé. Primer día del bolso y ya lo hice pedazo ya. Se me rompió. ¿Qué está haciendo Wilson ahí? Mirá, destrozado está. Wilson, la sonoda, Wilson, bien, ciruja. Qué lento. Ya está, Wilson. Gracias, hermano. Vos sos como el reparador Martínez. Qué lindo lugar, Wilson, Río Saladillo. Lo estamos caminando bastante. Las motos quedaron medio solangas. Pero, bueno, por lo menos por un rato. Quiero irme bien lejos. Creo que por acá había venido yo en el primer episodio de la cuarta temporada. Y estaba todo, creo que no había pasto, tanto pasto como ahora. Uy, Wilson, me da lo que sé esto. Mirá el paso que hay acá. Uy, por acá que salto, por acá que salto. Wilson, saldado primero. Ah, bueno. No hizo tan fácil. Uy, boludo. Bueno, sigamos. Está bastante seco. Bastante seco está, parece. Está seco, ¿no? Está seco, Wilson. Pero, bueno, igual tiene un poco de profundidad. Yo creo que acá es el lugar, Wilson, ¿eh? Este es el lugar. Mucho viento. ¿Qué pasó? Se hace un asco. Bueno, Wilson, se hace un asco. Buenas amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hoy nos encontramos en el episodio 30. Sí, sí, 30. Parece mentira. Parece mentira. Pero hoy estamos entre felicidad y tristeza. Wilson. Wilson. ¿Cómo estamos, Wilson? ¿Estamos tranquilos ahí con marbijo, Wilson? Tranquilo acá en el río Saladillo. ¿Cómo te sentís, Wilson, hoy? Eh, pero ya complicado. El Diego se nos fue, por el viejo. El Diego se nos fue. ¿Por eso estamos un poco tristados? Sí, pero no. No, no. No sé que me haremos cierto. Yo jugar, así, en vivo, directo, no lo vi. Me guío por mi viejo y por lo que es YouTube, videos, pero en vivo no. Nací en el 95. Yo un poco lo vi, sí. Yo soy 82. En 82, un poco lo viste. Viejito, Wilson. Pero bueno, le mandamos un saludo a Diego en este video, episodio 30. Así que bueno, Wilson, escuchame. ¿Con qué estamos? Hoy estamos con Mojarra. Estamos con Lombri. Y con la pasta. Con la pasta de la vaca. Así que bueno, vamos a ver qué sucede, Wilson, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver a la pantalla. El viento que hay. Y el miedo es complicado. Bueno, Wilson, viste, Wilson, mi remera épica. ¿Cuál es el, mirá? Mirá. ¿Qué? Una para vos. Mira, por Dios, papá. Una para vos, Wilson. Me la olvidé, perdoná. Te la voy a traer. Te podré perdonar. No me la olvidé, salimos a la apurar, recién salimos a la apurar. Por eso se le va a apurar. Así que bueno, es mi jolote. ¡Epa! Mirá. Wilson. Sí. Un cantorcito, ya está, Wilson. Ya arrancamos con todo, arrancamos con todo. Creo que esta va a ser portada del video. ¡Ja, ja, ja! Mira. Mira, otro cantorcito que este, creo que lo vamos a encarnar. Este, yo creo que lo vamos a encarnar. Mirá, qué lindo cantorcito para encarnar. Este sí, eh. Wilson, Wilson, ¿qué tenemos, Wilson? Oh, no, me quiero caer acá. Oh, casi me voy al agua. Casi me voy al agua. Despacito, 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 Wilson, despacito. Se hace que caerba, Wilson, ¿no? Camilo, acá estamos con el copo. Mirá, mirá. Vamos, Camilo, viejo, vieron nomás. Mirá, la masa loca. La masa loca, la pasta loca de Wilson. Qué grande Wilson, eh. Con la pasta loca, eh. Con la pasta loca, acá en la casa de la carpa. Qué grande, Wilson, sos bueno, eh. Qué campista. ¿Para qué me ha dedicado esta carpa? Esta va a por Benicio Fernández. Vamos, Wilson. Y al Biwa Fernández también. Tirando salud el tipo, eh. Ya está, hermano, ya está. Demasiado, demasiado. Vamos a liberar a esa bestia. Qué grande, Wilson, eh. Despacito, que acaricie el alma. Igual tiene una gana de irse terrible. Espera, 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 espera. Peleó. Mirá, ahí se va, ahí se fue. Vamos, Wilson, eh. Terrible, hermano. Arrancaste con todo. Arrancaste con todo. No, no, con correntadas, sí, o sea que no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos ahí con Camilo un toque a cochearlo un poquito más, a conocerlo un poco. Mira, no sé si se acaba con esta correntada, a ver, pique. Vamos a probar, ¿eh? Vienen la cantidad que hay de mosgarritas que saltan. No sé si se pueden observar. A ver, si se puede saltar más. Después preguntan cómo uno se ahoga. Perdió, se le enganchó la línea de una piedra y se metió a sacarla. No se da cuenta lo hondo que es esto, es peligroso, que bárbaro, esto no lo hagan, si enganchan la línea, córtenla, esto es una locura. Mira, 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 una quedó fuera, voy a meterle el copo aquí, mira, no sale el rex, mira, 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 mira la cantidad que hay, se escapan todos por el agujerito, mira que son estas mojarritas, son ideal para el peje, no esto? Mira, oh, está lleno de mojarra acá, acá tenemos mojarra viva, mirá, la mojarra que para encarnar que tenemos. ¿La mojarra? Mirá, 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 mirá la forma que tiene, ¿dientudo? Un dientudo tampoco, es otra cosa esto. Mirá, miren la diferencia que hay entre una mojarra y el diente y este, mirá, es como una carpita chiquita, ¿no? Una mojarra, una carpa y un dientudo en miniatura, ya está, ya está, somos nosotros. Resulta que me entretuve con esto, pero allá se habrán ido a la mía, me habrán visto a mí, mirá la cantidad que hay de mojarritas, mirá, 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 mirá carpitas, mirá, pero carpitas es una barbaridad la cantidad de carpitas que hay, mirá lo que es esta carpita, mirá lo que es esta carpita chiquitita, pensar que esto crece en gigantes. Qué locura, qué linda locura. Ahí tenemos cena, tenemos almuerzo, tenemos todo. Y cuando pensábamos que nada podía ser viejo, acá lo tenemos a Wilson, cosiendo la carpa, como un anciano, mirá, mirá, con hilo en la boca, pasando a la aguja y una banquetita para que no se canse. Nah, ya está. Camilo, vos te vas, ¿no? Ya no podés ver más nada esto. Mirá, es toda la que saqué. Bueno, che, le voy a decir algo. Nos vamos a cagar de hambre hoy. Camilo, espero que cuando empieces a cocinar esta no te vaya. Porque enseguida, viste, cocino algo y se va enseguida. Si le agarra miedo, no sé qué le pasa. La última vez en el episodio 22, creo, ¿no? Salíte corriendo. Ya está, somos nosotros. Como siempre les digo, lo pasamos en harina con un poco de sal y lo dejamos una hora o dos horas. Esto es una exquisita, hermano. Qué hermosa postada, hermano. El pique, la verdad, bastante flojo. Bastante flojo. Camilo, unas palabras de esperanza. Esa es tibes ahora. Está complicadísimo. Complicadísimo. Igual, ¿cuántas cañas tenemos? Vos las contaste. Ocho cañas tenemos. Ocho y doce líneas perdidas en el costado. Sí, sí, yo perdí todas mis líneas. Yo perdí todas mis líneas. Pero, más o menos, esto es muy profundo. Tiene que salir algo más, hermano. Wilson, 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 Wilson. Wilson, casi me caigo. No, 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 no. Despacio, Wilson, despacio. Despacito, que no se te escape, Wilson. Mira, el solcito. El solcito. Trae el copo. Copo. Ahí viene. Ahí viene Camilo con el copo, hermano. No te me caigas, Camilo. Por favor, te lo pido. Está medio lastimado, pobre. ¿Qué tenemos, Wilson? Mira el solcito ahí golpeando a Wilson. Qué lindo, eh. Mirá qué linda carpita. Esperá, Wilson, esperá, esperá. Pero, esperá, esperá que no se te escape. Mirá qué linda. ¿Qué pasó? No, una... Una carpa medio... Una carpa espejo. Marmolada. Espejo. Es que es marmolada. No es un budín. Vamos, Wilson. Una carpa espejo, Wilson. ¿Tu primer carpa espejo se ha sacado? No, nunca. Chiquitita, hermosa, divina. Qué grande, wey. Qué barba, hermano. Esta va dedicada. ¿A quién más dedicada esta? Esta va dedicada a Mariano Strici. ¿Otra vez? Qué barba. Este es... Es compañero de trabajo. Se copia de poli. Te manda saludos. Yo necesito pescar algo para mandarnos un saludo. Es para la miniatura. Wilson y vos me estás haciendo estas cosas. Ahí está. Ahí está. Qué bárbara, Wilson. Liberá esa vida. El río Saladillo. ¡Qué grande, olio! Qué buena liberación. Ahí salió vuelta. Para allá, hermana. Para allá, flaca. Esto me hace recordar Wilson cuando... ¡Viva, viva, viva! ¡Qué lento! ¡Qué grande, güey! ¡Viva, viva, viva! Se quiere que haga un amigo. Te dejó una escama, mirá acá. Te dejó una escama. Grande, Wilson. Acá medio no se te ve, pero estamos bien. Hasta ahora sí. Y la escama. ¡La escama, Wilson! El sol se nos está yendo. Y se nos viene la noche. Acá en Río Saladillo. En algún lugar hermoso, hermoso. Y como puse yo en mi revista, no hay que confiarse. Porque por lo que se ve, que es bastante bajito. Que hay poca agua. Y esto es muy profundo. La verdad que hermoso lugar. Increíble. Pará, pará, pará. ¿Querés traer el copo? ¡El copo, por favor! ¡Mira, está enganchada! ¡Me robaste! ¡Ladrón! ¿Estás pescada? Pescada, pescada, mirá. Entonces, cuenta, cuenta, cuenta. ¡Qué hermosa carpita! ¡Qué grande, Mati! Esta va dedicada a Daniel, a Santiago y a Tobía, el compañero laburo. Para ustedes, papá, mirá. ¡Terrible, terrible! ¡Qué pesca nocturna! ¡Vamos a liberarla! ¡A la bestia! ¡Viva un movimiento! ¡Viva! ¡Viva! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Viva! ¡Qué mati! ¡Un espectáculo! ¡Qué mati! ¡Arrancamos con todo! Wilson, ¿qué tenemos Wilson? Mira la linterna que tengo Wilson. Te flasheo, para que me ponga al revés. ¡Para que me ponga! ¡No te me caigas Wilson! ¡No te me caigas Wilson! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos Wilson! ¡Vamos Wilson! ¡Fiera viejo nomás! ¡Carpita de pibón! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Lo flasheo Wilson! Esperá que... ¡Ay, ay, ay! Esperá que no sé cómo... ¡Ah! ¡La atenuó! Esperá que la atenuó. Esa, la atenuó. ¡Esa, la atenuó! ¡Vamos Wilson! ¡Pesca nocturna hermano! ¡Qué grande! ¿Vas dedicada en esta carpita? ¡No veo un carajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás mirando para arriba Wilson! ¡Y eso veo! ¡No sé dónde mirá! ¡Escuchame! ¿Dónde? ¡No, matá! ¡Pobre Wilson! ¿Dónde está? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Un flasheo! ¡Escuchame! ¿A quién más dedicada esta carpita? ¡A mi mamá! ¡Raciela Campos! ¡No! ¡La quiero un montón a la madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sacá! ¡Liberá esa cosa! ¡Por favor! ¡Liberá! ¡Liberá! ¡Y eso que la tengo en tenue! ¡Ahí está! ¡Se liberó! ¡Graham de Welsang! ¡La cagó a golpe! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tenemos Camilo? ¿Qué tenemos? ¿Tu primer pesca hermano? ¿Tu primer pesca? ¿Qué tenemos? ¡Un moncholo! ¡Un moncholo! ¡Un moncholo! ¡El moncholo! ¡Es lo que es casi un patrimonio en nuestro canal! ¡Sí! ¿Con qué lo pescaste? ¡Con masa! ¡Con masa lo pescaste! ¡Es la loca! ¡Es la normal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí salió! ¡Grande Camilo hermano! ¡Sos bueno Camilo eh! ¡Con pasta sacó un moncholo y la luna por detrás! ¡Matando penas! ¡Después de la caída de la moto! ¿Te se cayó con la moto este chico? ¡No puede ser hermano! ¡Me rompe una caña! ¡Oh! Bueno, empezamos a calentar un poco el aceite. Mientras Camilo hay en el mío en la oscuridad, hace un poco de mates. ¡Agarrate Wilson! ¡Agarrate con estas mojeras y carpas chicas fritas! ¿Lo que es esto? ¡Uh! Está medio frío todavía el aceite, ¿no? Bueno, mientras se cocina las mojarras y las carpitas chiquitas, vamos a mandar unos saluditos. Saludos a Isaías Parenti, a Walter Márquez, a Santino Acuña, a Carlos Alanis, José Moyano, José Ortiz, Benjamín Murillo, Roberto Romero, a Dilan y Lucas de Ceiza, a Ezequiel Caitan y a David Paredes. Después me mandaron un mensaje. Mati, manda saludos para Beto Dori, mi viejita de San Miguel, a Rubén y su hijo Román de Avellaneda. Se me están quemando, creo. Se me están quemando. Se me queman, se me queman. Se me queman un toque. Mirá, mirá lo que son estos, hermano. ¡Esto es un manjar! Mirá. Seguimos con saluditos. Saludos a Mauro de Monte y a la banda Repipi. Saludos para Víctor y sus hijos Mauro y Sofi de Virrey del Pino. Saludos a Félix de Ceiza, Ezequiel Britos, a Checho Benja y Sole de Ceiza también. Saludos a Humberto del kilómetro 28 La Ferrera. Uh, medio peligroso el muchacho. Saludos a Agustín Pérez y Luis Guzmán. Muchas, muchas gracias a todos ustedes y a todos los que están viendo este video. Muchísimas gracias por el aguante, por ver cada episodio. La verdad, mil, mil gracias. Hoy con un nuevo invitado, el señor Camilo. ¿Camilo? Hoy vamos a probar cómo están las carpaces esas. Ni se mueve, ¿no? No se te ve nada. Camilo, ahí está, ahí está. Bueno, vamos a sacar las mojarras. Mirá, mirá lo que es un manjar, hermano. La verdad que hoy estoy con todo, eh. Bueno, acá tenemos mojarras y carpas fritas, eh, fritas. La pesca nos humaniza y el cargador de Wilson que no le carga el teléfono. Acompañado de... Longaniza o catorce, longaniza. Sin pan. Sin pan, eso es lo importante. Bueno, eh, Camilo que te flasheó con la luz, prueba por favor una... No, 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 la carpa, prueba la carpa. La carpa es la grande. Esa es carpa. Esa es carpa, hermano. Probá la carpa, quiero ver qué sentís. Qué sensaciones te dan en el cuerpo. Rica. Eh, eh, eh. Wilson. Muy rica, eh. Wilson, ¿qué sentís? No, 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 te metes muy bien. ¿Rica o no rica? No, no, sí. Muy rica, ¿no? Sí, un cornalito. Un cornalito, mirá. Un cornalito, tiro. Más flashero que yo, eh. Sí. Ve la cara de Wilson. ¿Cómo se nota tiene 44 años? Ja, 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 ja. Sí, muy rico. Ja, 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 ja. No, no, no. Ja, 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 ja. No, está rico, está bueno. Menos mal que trajimos el salamín. Ja, ja, ja. No, está buena, hermano. Todavía es medio seco, debe ser porque el aceite es muy bueno. Sí, se puede tomar carpa con mate porque le estoy dando, eh. Ja, ja, ja. Acá hay otra. No, che, está muy buena, eh. Me gusta de una garrafa porque me como todo. Es cornalito esto. Sí. Está rico, tenemos gusto. Sí, sí. Es grande, Matti. Acá en las oscuridades. Se ve poco. Es espectacular. Chiquita igual, pero todas carpas, che. Todas carpas, chiquita. Y chiquitita. Te vamos a dar un poquito en la cara. No pasa nada. Todas carpas chiquitas. Mira para acá. Es impresionante. Las carpas. Las carpas. Todas carpas. ¿Carpas, carpas, 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 carpas? Es impresionante. te vas a librarla? ahí lo tenemos que grande Mati acá en la oscuridad otra carpita no se corto se corto se salio se salio Milo te nos vas si, vos te has decidido a casa y tenes más o menos, vas a llegar más o menos como a lo de la mañana a tu casa hay alguna, espero llegar que locura acá como dice estamos esperando que se caliente un poco el agua para dar una segunda ronda mate manso, así que bueno gracias por este nuevo encuentro yo estaba tranquilo acá con el agua mirá lo que me encuentro una tarántula hermano Wilson, matala Wilson matala nos está condenando el viento mirá lo que es este viento, mirá como golpea Wilson matame esta araña mira ¿dónde esta? que el cagazo que... ay Wilson mirá Wilson se acabó por ahí allá, allá está, allá está, allá está pará, pará, ¡ah! agarra el mate vaya mira Wilson nos está matando estamos... ay dios el cagazo que me pegué estaba tranquilo, ya concentrado con el mate una tarántula al lado mío hay pesca de noche jajajaja ¿que traemos amigos? tenemos flaco vamos carajo por la carpita esta sin viento de cabeza este no se me está formando está minado de carpita va para allá, para acá, mira donde va guacha guacha es pistola me está mojando todo pero... flanca no, 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 no se chocó la cabeza por la madera ¿viste lo que hizo? se quiere matar un saludo muy grande a Poli que no puedo venir un saludo grande a Poli no, no se agrada no se agrada eh te mojas todo jajajaja pero son malísima esta tranquila mija mira, espera ya está mira, mira, me moja toda la cara ya está me cansaste ya está pero pero ya está tranquila como si lloviera se nos pica, dale me voy a cagar a palo me estás haciendo enojar no me vas a hacer enojar amarillonga eh ¿eh? amarillonga eh saca te me relajás estás loca ¿qué pasa hija? tranquila piano piano dijo con eso ¿qué? se vas a enganchar bueno como estás re loca mando saludos de acá saludos a Eduardo Salinas que siempre nos olvidamos de saludados claro, claro, Eduardo y Héctor va a salir como loca porque está enloquecida no se que le pasa tranquila, tranquila, tranquila mi hija no quiero arreglarle las agallas porque la hace mal no te pierdas dicen Wilson espectacular allá se va ahí se va a ir se va a ir como loca allá se fue bien mate nocturno lleno de carpas lleno de vida unas cataratas que tenemos allá en el Iguazú yo creo Wilson que ya estamos finalizando ya estamos pariendo porque ya son las 11 de la noche ya es muy tarde mañana laburo yo yo mañana trabajo así que bueno terrible pesca hermano bien amigo bueno amigos esto ha sido todo por hoy con viento frío yo llevo esto me voy a cagar de frío Wilson si yo también te dije lo mismo terrible pesca la verdad que muy lindo la pasamos lindo la verdad que demasiado pescamos cuantas carpas pescamos como 5 o 6 carpas 7 ponele y la marmolada tuya la budín la tuya la pesco terrible carpa bueno acá esto fue Río Saladillo hermano la primera que pesqué la primera y la y la la fritanga esa de carpas pero bueno amigos eso ha sido todo por hoy episodio 30 de PJ Pesca cuarta temporada Wilson vayámonos Wilson mira el viento que hay hermano el viento miren lo que es esto de viento miren lo que es esta vuelta este camino me va a agarrar un infarto Wilson miren lo que es esto se me puede cruzar cualquier cosa por acá vale no 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 se ve nada Wilson mira lo que es esto o sea no se ve nada arriba tampoco Wilson tengo un terrible cagazo mira lo que es esto se me llega a cruzar la llorona acá le pego un zoopapo la面рей capacidad viento ła Te tenés que morir La reconcha de tu hermana Sos un hijo de mil puta Sos un hijo de puta El cagazo que me hiciste pasar Me duele el pecho todavía No es joda Sos un loco de mí ¿Cómo me vas a hacer eso? Sos un enfermo mental No lo puedo creer No lo puedo creer que me haya hecho eso Sos una basura Camilo, acá lo tenemos Camilo ¿Qué pasó Camilo? No anda el bendy ¿El qué qué? El bendy ¿El arranque? Me decía el bendy que el bendy vende tocañela Mirá, vamos Wilson ayudando Yo obviamente no voy a ayudar Mirá, ahora se nos cae Wilson Mirá, mirá, mirá ¡Vamos chicos! Mirá, mirá, mirá ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arrancó, arrancó! ¡Arrancó, arrancó! ¡Arrancó, arrancó! ¡Arrancó, arrancó! Gracias por ver el video.